ROCK AND ROLL Orueta para que nube, ay, prensa sin favor de todo, todo Si mi casa no te caen, por ti, con que te llamo a los adultos Y tengo que entrar en mi camino Ay, no me pasa bien Si mi casa no te caen, por ti, con que te llamo a los pies Y tengo que entrar en mi camino Ay, 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 ay No, no me digan la verdad Eso comienza y yo lo sé No, no me digan con detalles Pero sin poder ser la verdad La verdad Es la verdad Es la verdad Que viene con la mirada cambiada que esto ya no da más Que se le entrega algún comento La esperanza que no nos queda más No, no me digan la verdad 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 No, no te digan la verdad No, no me 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 digan la verdad No lo digan la verdad Que ella Baba Su movimiento y su coco ventanas Dentro veo locura gritar Me pasa que después te voy Va a cenar Y acompáñame Y a beber Me voy a fumar Y luego decir Tú verás Si te quedas Oh, no, sí Ay, ay, sí Oh, no, sí Oh, soledad Oh, soledad Oh, soledad Oh, soledad ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Suéltame. Y me dijo... Soy... Volar... Y... 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 ¡Gracias! ¡Gracias!